¿Qué es la impugnación? Entendimos desde la Junta Electoral que lo más propicio, obviamente que hicimos un recuento de todas las impugnaciones y las estudiamos y analizamos caso por caso, era darle participación amplia a todos. Entendimos que lo mejor era eso y hubo una buena recepción por parte de la lista blanca también. Un poco, a ver, impugnaciones puede haber siempre y puede haber eventualmente algún episodio, algún elemento grave que se ponga en consideración. En este caso eran cuestiones muy meticulosas, que casi rozaban en algún caso, depende de qué lado te tocara estar, con la buena o mala voluntad. Bueno, en principio hay cuestiones insoslayables que son las que establece el reglamento electoral. Y las propias listas, a través de sus apoderados, hicieron cuenta de eso. Para darte un ejemplo, se suele dar gente que no llega a la antigüedad, gente que no está con el requisito mínimo indispensable para ser consejero y demás. Pero en definitiva, la idea era darle participación a todos. Nosotros no queremos estar de alguna forma restrictivos con ese tema y queremos que la Junta Electoral le dé participación a todas las listas. Así que así se resolvió y se oficializaron la semana pasada. Claro, porque como siempre sucede, el que no señala alguna eventual deuda, señala que alguno tiene una institución vinculada al CICEI y entonces empiezan las supuestas incongruencias que esto tiene, ¿no? Te voy a dar otro dato. Hubo por parte de los apoderados de las listas muy buena voluntad porque cuando las observaciones fueron realizadas por la Junta, ellos mismos desistieron de los candidatos. O sea, ellos observaron que había alguna irregularidad, desistieron y propusieron un corrimiento. Y la idea era que las listas estén completas. No te olvides que son 23 distritos y hay que llegar a juntar la totalidad de la gente, ¿no? Bueno, ahora viene la otra parte que será la campaña y que cada una de las propuestas intente seducir al electorado, ¿no? Ahora arranca el proceso electoral puro en su máxima expresión y bueno, esto es lo que celebramos tanto de un lado como del otro porque esto es un ejercicio que se da todos los años.